Gracias por acompañarnos en este día. Esto es Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema El forastero dentro de tus puertas. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro texto clave está en Éxodo capítulo 20, versículo 10. Más el séptimo día es sábado. Para Jehová tu Dios, no hagas en el obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu hijo. Pero que está dentro de tus puertas. Israel fue escogido durante una época para ser depositarios del pacto eterno. Eso lo estudiamos en el tema anterior, en el libro anterior. Como era depositario del pacto eterno, a él le correspondía al pueblo de Israel transmitir todas las enseñanzas que Dios les había dado. Los hacía muy atractivos, muy buenos comerciantes, muy buena salud, una excesiva producción de todo, de ganado, de protección, que hacía que todos vinieran a Israel para hacer negocios con ellos, para comprar cosas o para conocer su historia. Pero ocurría algo interesante. Cuando un extranjero venía a Israel y se quedaba una semana completa o más, el sábado tenía que participar de la adoración. Dios incluyó a los extranjeros israelitas dentro del pacto del sábado. Ni el extranjero va a hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para que ese sábado que pasaba con los israelitas, él observara el momento de adoración. Cuando él regresaba a su tierra decía, oye, me ocurrió algo interesante. Nosotros trabajamos todos los días, pero allá los de Israel son prósperos, son ricos, tienen mucha salud y no trabajan los sábados. Se dedican a adorar a su Dios, se dedican a entrar en una relación con Dios. Y así, con este mandamiento y esta orden, el sábado se fue volviendo más universal, más universal para que llegara a todo el mundo y las personas pudieran disfrutar de un descanso semanal que les proveyera la recarga de baterías que tanto el ser humano necesita. Hoy debe pasar lo mismo con nosotros. Debemos ser un pueblo atractivo. ¿Y qué es un pueblo atractivo? Un pueblo que obedece lo que Dios ha dicho y tendrá muy buena salud, muy buena economía, buenos matrimonios. Y eso hará que, como dice Mateo 5, vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean a través de las buenas obras y glorifiquen al Padre. Y hay que contarlo a otros. Por eso estamos haciendo estos videos. Todo el mundo necesita saber que Dios tiene un diseño perfecto en todo y que ese diseño también incluyó la perfección de sus mandamientos, la perfección del diseño semanal, la perfección de un descanso. En plan continuo, yo participo hoy de ese plan. Y quiero invitarles para que lo disfruten de tal manera que puedas recuperar tu vida, tu salud y puedas tener más tiempo de relacionamiento con Dios. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a creer que Tú puedes cuidar todo lo nuestro. Si ese día, el séptimo día, estamos contigo 24 horas para ser renovados. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.